No el corazón se rebuye, crees siempre en Dios y en ti. En los cielos, para ti hay mansiones, para ti lugar a hablar. Jesús, también es asisto, Jesús, también es asisto. Jesús, también es asisto, Jesús, también es asisto, Jesús, también es asisto. Jesús, también es asisto. Jesús, también es asisto. Jesús, también es asisto. Amén.